La familia de Brahim Abderraman, agente de la Guardia Civil que se quitó la vida el pasado 12 de junio en Los Rosales, ha solicitado un acto de conciliación con Búzcome, plataforma feminista y la presidenta de la primera entidad y miembro de la segunda, Sandra López Cantero. En ese acto solicitarán la indemnización por parte de las dos asociaciones y la activista de 40.000 euros por daños y perjuicios y gastos ocasionados a los hermanos del fallecido y calumniado, siendo intención de los mismos donar dicha cantidad para una causa humanitaria relacionada con la infancia en memoria del fallecido. La abogada de los familiares, Nuria Gutiérrez de Madariaga, aclara a Ceuta Televisión que el pago de estos 40.000 euros no sería en una posterior querella sino en el acto de conciliación. La querella vendría si se niegan en el acto a pagar dicha indemnización, señala la letrada que insiste en que ese dinero será distribuido siguiendo los criterios del imán de una mezquita entre niños cuyas familias estén en un estrato social humilde. El motivo de la denuncia contra la plataforma feminista en la concentración celebrada horas después del suceso en la Plaza de los Reyes, en la que se señalaba directamente que Brahim había disparado contra su mujer e hijos, estando el tema aún bajo secreto sumarial. Contra López Cantero, en concreto, por un artículo de opinión en el que se señalaba que de repente han descubierto en Ceuta que un hombre que es capaz de intentar asesinar a su mujer no es un loco que va por la calle con el cartel de maltratador. El acto de conciliación ha sido solicitado en la mañana de este lunes. Yo sí te creo, yo sí te creo, yo sí te creo.